Muchas gracias por continuar con nosotros, esto es Noticias Ahora. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos el periodista Napoleón Rojas, tras haber sido operado de emergencia luego de recibir un disparo que le propinaron unos asaltantes que penetraron a un mini market de su propiedad ubicado en Santo Domingo Este. Los familiares de Rojas indicaron que su estado es de gravedad y que se encontraba solo en el negocio cuando fue asaltado. La doctora que atiende a Rojas dijo que la bala le perforó varios órganos internos, incluyendo el hígado, y que su evolución dependerá de cómo reaccione a la intervención quirúrgica que le fue practicada.